...el marco musical de todas las figuras de ese momento, de Maldonado, de Maldonado, de Cina, entre otros. Y yo crecí en ese ambiente musical. Entonces, cuando ya ingresé a la universidad, yo pensaba que ahí acababa mi carrera musical. Mi familia, obviamente, mis padres, mis hijos, me exigían una carrera profesional. Postulé a la universidad, ingresé. Estudié año y medio, cuando a Trujillo llegó la convocatoria de un concurso de canto en un canal. Y mi hermana me animó, me decía, anda, anda, al casting. Fui al casting, la verdad, cuando llegué al casting vi un coliseo con, no sé, diez mil personas. Entonces, lo primero que piensas es, wow, o sea, mejor me voy. Mejor me voy porque era una cola inmensa desde las seis de la mañana hasta que llegó mi turno de cantar. Canté, les gustó, me pasaron a la final. Pero ahí te vas a quedar en pausa, porque nosotros tenemos más recuerdos todavía de años anteriores. Mira eso. Esto es en tu Trujillo. Sí, es en Trujillo, en casa, en el proveniente de Trujillo. Ahí tenía casi tres añitos. Ahí ya tenía cuatro años. Estaba en camino. Y aquí ya estabas cantando, ya actuaba, ya, ya. Ahí ya cantaba. Porque aquí cuando soy usada, porque esta foto la pusimos cuando vimos a Cortávez. Pusimos una foto delante y ya se fue. Entonces, eso sería el marco de que ya estabas cantando. Sí, yo empecé a cantar en realidad a los cinco años. La música aquí, la Guayno. Y, bueno, como era pequeña, siempre me ponía, las situaciones empezaban los días domingos a las dos, tres de la tarde. Siempre me ponía, ¿no? Anticipadamente. Pero a veces me quedaba para ver a mis estrellas de su flor, que Naya, Samantha Cortávez, sigue siendo una de las personas más importantes para mí entre los flor. Y ahora, yo sigo. Entonces, poco a poco fui, digamos, ganando, bueno, muchos premios. ¡Qué chiquita! Entonces, una prevención de la municipalidad de Tafullo, junto a otros floristas. Y como puedes ver, yo soy la única chiquitita. Eso es lo que veo, porque mira, es de adulta. Sí, en realidad en esa época era la única niña que cantaba flor flor. Éramos bastante extrañas. Y, digamos, en tu familia también cantaba, pero no sé, que vienes de una familia también de floristas, ¿cierto? Bueno, por parte de mi mamá. Por parte de mi mamá, mi abuelo materno ha sido la primera guitarra de Tafullo, de muchas habitaciones. Él también tenía su propio marco musical. Pero lo típico, cuando llegaban figuras importantes de Tafullo, él armaba un marco musical entre los artistas. Mi mamá también fue cantante de folclora. Entonces, ella guardaba, porque es una mujer que guarda todo tan seriosamente, ella guardaba sus bolleras, sus blusas. Y yo siempre las veía, siempre que sí, mirándolas y viniendo los brillos, las de Tafullo, cuando había esa época de nadie, imagino que no podía cantar. Y siempre me las probaba, hasta que un día faltó el cantante del marco musical de mi abuelo. Y mi abuelito le decía a mi mamá, ya tendrás que volver a cantar. Y mi mamá ya había dejado la música porque se había casado y todos sus hijos. Es ahí donde yo digo, yo puedo cantar. Ajá. Y ahí empieza. ¿Aquí tu mamá ya había dejado de cantar, por ejemplo? Sí, sí, claro. Mi mamá dejó de cantar a los 20 años, cuando se casa con mi papá. Oye, pero mira, qué guapos son los papitos, ¿ah? Qué lindos. Lindos, ahí tengo años de lindos. Qué lindos, ¿no? ¿Y tu hermana es peor que tú? Mi hermana es peor que yo. Ya. Ella, más bien, es la persona que sale, me acompaña, trabaja conmigo. Y ella es la que me incitó, ahí son mis papás. Ella es la que me incitó, me dijo, ándate, ándate. Cuando yo estaba en la universidad, como te digo, viene el concurso que... Pero primero voy a mostrar esto, ¿ya? Porque esto creo que es, este... Hay que guardarlo y atesorarlo, creo que es un casete. O sea, tener un casete es como que, ¿no? Hay que atesorarlo, ahí está. Era Pampasita. Pampasinita. Ah, Pampasinita. 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 Ah. De Pampasinita. De la provincia de Pariasca del departamento de Ancash. Entonces, mi familia ha pertenecido muchos años a la Colonia Cajina, a la Colonia Esquina, a Pampasina. Siempre han habido muchas fiestas por parte de mi mamá, por parte de mi papá. Pertenecemos a la Colonia de Salpo, la gente del Departamento de Libertad de Salpo. Así que hay muchas raíces y mucha sangre en Dina dentro mío. Es por eso que, digamos que hasta ahora yo sigo adorando y queriendo la música Andina. ¿Y te animas a cantar algo de lo que cantabas por la Pampasita? Sí, claro. Pero voy a cantarlos un poquito. ¡Hoy te escribo mi última carta con muchas lágrimas en los ojos! Así espero que lo recibas, porque ella tiene mis sentimientos. ¡Lindo! Además que lo cantan así con un sentimiento de orden de la Pampasita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, mis papás estaban trabajando en Lima. Ellos, el día que yo viajaba, el día que yo escapé, ellos llegaban a Lima, porque ellos llegaban en Lima, a Trujillo, porque ellos ya habían pasado una temporada muy larga trabajando en Lima. Aquí en Lima porque éramos cuatro hermanos y era muy difícil mantener a los cuatro. Pero mi madre tomó la decisión de dejar todo aquí y regresar a Trujillo y ser una familia nuevamente todos. Entonces esperábamos la llegada de mis padres, pero para esto yo ya había probado el casting y ya tenía la invitación el pasaje boleto de avión para Lima. Y hasta ahí supuestamente llegaba mi historia. Bueno, ya fui al casting, ya sé que es un casting, ya sé que es estar convocada y ahí nada más quedaba. Claro, pero tú me estabas contando que cuando fuiste al casting, ese estadio estaba yendo y siendo un lágrima. Claro, yo sé que no lo hacía. Yo fui porque tenía ese impulso. ¿Cómo será la televisión? ¿Cómo será estar en un programa? ¿Cómo será hacer un casting? Y era de madrugada, recuerdo que estaba haciendo mi trabajo porque al día siguiente era lunes y era un domingo ya para venir a ser lunes. Y estaba haciendo mi trabajo y mi hermana me decía, ándate, ándate. ¿Qué haces acá? Ándate. Yo sabré qué decir. Y me llamamos a un amigo, taxista de confianza, me llegó en el aeropuerto y me dijo, wow, nunca me voy a hacer un avión. Yo no voy a viajar en la primera vez que me fui a la universidad acá en Lima. Y fui. Y cuando mis padres llegaron, obviamente, mi pobre hermano, les tengo que explicar. Y lograron entender. Y lograron entender finalmente. Y como todos esperaban, bueno, ya, hay que dejarlo. Es un acto de reventil y hay que seguir cantando. Porque ya no estaba cantando que me estaba en la universidad. Y cuando termino el programa, es decir, no termino. Esa temporada la ganó Susa Mochoa. Y yo no llegué hasta la final, ¿no? En ese momento. Probablemente no estaba preparada para... Estaba difícil también. Estaba muy difícil. Había mucha, mucha competencia. Entonces ya terminó mi participación en esta temporada de Superstar. Como cualquiera. Empezaba a regresar a Lino. Perdón. Empezaba a regresar a Trujillo. Y perdí mi reserva del... Del pasaje. Del pasaje. Para retorno a Trujillo. Yo le hablé a la producción y le dije, mira, nos hacemos responsables. Ya tenemos a dos de la cera. Ni siquiera la perdiste. Entonces allá con mi mamá. Como acorde una mujer que yo no conocía. Estoy perdida. Recógeme. Y en el proceso de que ella viene, y yo esperé un día más, ahí me convocaron para la educación Agua Bella. Pasé un casting en Agua Bella. Estuve ahí un mes a prueba. Mi mamá venía a recogerme y me dice, total, te llevo, te quedas con... Solamente voy a pasar el casting. Un ratito, ¿no? Un ratito. Quiero saber cómo es. Y cuando pasó el mes, le dijeron, ya, lista para irte de gira. No sabía qué decirle a mi mamá. Le dije a mi mamá, mamá, solo voy a probar un mes. Nada más. Quiero saber qué se siente salir del grupo, tan grande, viajar. Y ese mes, dos meses, tres meses, seis meses. O sea, que después de los seis meses se resimitaron bien. Ya no volvía. Ya no volvía. ¿Cuántos años tenías? Dieciocho. Dieciocho. Y era la mayor de edad. Vamos a escuchar un poquito de... Te hago hoy. La cálera derecha. La cálera derecha. Labo de pie. Ahora, ya no le estaba a Silvين, así le dije a esta más. La cálera derecha. Ahora, ya no le quitabas las plumas y le dejabas a tu mamá, sino ahora ya tenías las mismas amadoras. Yo tenía las mismas amadoras. Ahora, tus padres comprendieron, te dejaron ser, ¿y cuánto duró tu aventura con agua? Pues seis años y medio. Llega un momento, creo que como muchas personas tienes este impulso de empezar a hacer algo tuyo. Ya venía compartiendo algunas acciones y quería tener un sello personal. Entonces, al retirarme de Agua Bella, empezaron una carrera de solista, ha sido bastante complicada. Pero espérate, ¿cómo fue tu aventura dentro de Agua Bella? No sabía cómo soliste ella, pero ¿tú recuerdas alguna anécdota? Algo que ya ha sido muy difícil dentro, porque, digamos, trabajar con muchas mujeres, digamos, lo sé, o sea, ¿cómo lo sé? ¿Cómo se llevaban bien para las coreografías? Te lo pregunto porque después han salido las series de las chicas, ¿no? Sí, muchas cosas que se ven en las series son ciertas, ¿no? Ah, son ciertas. Yo, en realidad, en esa época, pues, mi carácter siempre es muy, 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 muy pasivo, están las chicas de mi producción. ¿Sí, me parece muy bien? Mi carácter es muy pasivo, o sea, muy, tengo mucha paciencia, son muy convencidas, son muy tolerantes. Claro, como cualquier persona cuando le haces un limite, ¿no? Pero en ese tiempo, imagínate, una chica de 18 años, con las chicas que ya eran grandes y subidas en ese momento en la cumbia, y tenían una personalidad, un ego, entonces, solo creo que me quedaba llevar las cosas con mucha unidad. Pero sí, pues, me han pasado de todo, de toda la agrupación, ¿no? De todo. A veces había un poco de celos de las chicas, porque creo que siempre cuando hay un ingreso de un producto nuevo a una marca que ya todo el mundo conoce, la expectativa y los ojos se ponen encima de esa persona. En ese caso, cuando elige, sí, poco a poco fui despertando y generando una expectativa, la persona que no seguía de esa manera en la prensa, y poco a poco se ha ido evolucionando. Ahora, y eso justo lo estábamos conversando, en la tienda, en la tienda que pasa muchas cosas, es muy interesante que salgamos al aire, que es, ¿qué tan responsable puede ser la prensa como autocrítica también, ¿no? La prensa, el obstáculo, ¿no es cierto?, a la hora de jugar precisamente con las competencias de las chicas, ¿no? Porque en ese tiempo estaba Mago Abella, pero también estaba Mago Abella, pero también salían otros, y qué sé yo. Entonces, ¿cómo juegan, digamos, al tema de las rivalidades? ¿Es real que hay rivalidades o es más bien un juego de moral? No, pero es real. ¿Has de verdad? Sí, es real. Sí, es real. Lo que pasa es que yo no soy competitiva. Entonces, la gente que en su momento se ha querido hablar conmigo, pues yo siempre me he respondido con una sonrisa. Si ha sido algo muy fuerte, a lo mucho he dicho, no voy a entrar al respeto, no voy a decir, no sé qué a mi cara, este es mi trabajo. Y si alguien quiere demostrar lo contrario, pues me diga, que lo hablen, me diga, pues estoy. Que lo ha intentado, ¿no? Sí, muchas veces, muchas veces, pero yo soy una persona que finalmente me muestra tal como soy. Me gusta, y siempre le digo, y le hablo a las mujeres a través de mis redes sociales, hay que mostrarnos tal cual como somos. Y las personas que te quieren, o las personas que están a tu lado y te aprecian, tienen que apreciarte tal cual como eres. Porque el maquillaje es solo un momento para las luces. El resto del tiempo somos personas naturales, como cualquier mujer, soy ama de casa, soy madre, pero no hija. Cocino, quizás no tan bien, pero lo hago, porque como toda madre queremos entreír a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces somos los artistas, tenemos, esto es parte de un trabajo, pero somos tal cual. Entonces hay un poco a veces las críticas, en el sentido de que hay personas que piensan que estamos bien morriadas, que estamos guiadas. Esto es toda la, toda la, toda la, digamos, toda esa mística que hay detrás de uno. Sí. Pero lo mismo, justamente pasas a tu carrera, y ahorita que antes de este video, pero bueno. Pero, este, pasas a tu carrera de, de, de solista, mejor dicho, pasas a una banda, ¿no es cierto? Y, 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 y mi banda de mix. Sí, esto es la parte ya donde empiezo mi carrera como solista en el 2011. Eso es cuando ya necesitas también un mensaje, porque tú hablas efectivamente de tus redes con las mujeres, también por las experiencias que pueden compartir. Pero ya necesitabas también que tú tenías un mensaje muy personal que compartir, y que ya el grupo tal vez no te lo permitía. Sí, definitivamente Agua Bella fue una plataforma para mí en mi primera escuela de cumbia. Es la primera vez que hago cumbia, porque yo como te decía, venía haciendo cumbia, y en Agua Bella empezamos a hacer cumbia. Pero sí, llega un momento en el que quieres demostrar algo más, ¿no? Si el paso es de este lado, tú quieres ponerle esto y el otro lado. Entonces necesitas comenzar a contar unas cosas tuyas. Y es así como empiezo mi carrera de solista en el 2011, que ha sido muy difícil, porque tocas muchas puertas, porque llevas tu disco a muchos medios, lo rechazan, te lo devuelven, los que te conocían ya no te conocen. Es muy complicado. Pero te voy a pedir que pongas pausa ahí un ratito, porque de ahí te voy a seguir preguntando respecto a eso, justamente que es bien interesante, que tenemos en el segundo espectáculo, cuando tienes un disco bajo el brazo. Vuelvo a la historia de la paz. ¡Gracias!